El tema trazado desde el principio no se ha podido realizar, puesto que en cada lección quedan temas indicados pero no desarrollados, por falta de tiempo. Hoy mismo, en la última, tampoco podré desarrollarla toda, pero sí he preferido escoger los puntos más importantes en los cuales cada uno pueda profundizar. Y últimamente, y esta vez última del curso, les quiero pedir una excusa y es que sobre la una yo deberé marcharme rápidamente porque el avión no me deje, si es que no suprime el avión. O sea que si abrimos diálogo, aquel que esté hablando conmigo en aquel tiempo que no se ofenda, que yo le diga que es la una y que me voy. Y les quiero perdón ya de entrada porque después es grosero cortar sin más y a lo mejor es en el mejor momento de la discusión. Así pues empezamos la última lección. Hoy sí que quisiera que, ya sea como síntesis de lo que hemos dicho estos días pasados con tanto interés de parte de ustedes y con tanto aprovechamiento, volvamos a repetirlo ahora en la cuestión de las palabras. Los hombres primitivos se agredían con piedras y nosotros agredimos con palabras. Sobre todo cuando las palabras están vacías, que es muy corriente, o cuando las palabras van llenas de odio, que es la mejor manera de vaciar las palabras. Esta mañana tenemos que hablar de algo que ha estado presente en todas las lecciones, pero que expresamente no se ha mencionado y es en el humanismo qué papel juega la religión. Pues bien, la religión es una de las palabras tan manidas, tan manoseadas, tan vaciadas y tan viciadas en la historia de la humanidad, que no se puede tratar de ella, de la religión, sin caer en el fenómeno de la irreligiosidad. Seguramente no hay tratado ni ambiente en el cual las palabras sean más enemigas del objeto. Quiero decir que cuando se estudia filosofía, las palabras suelen ser del gremio de la filosofía. No, son filosóficas las palabras. Cuando se habla de física, las palabras son físicas. Cuando se habla de medicina, las palabras son de medicina. Cuando se habla de religión, las palabras suelen ser irreligiosas, lo cual es totalmente desvinculador, desintegrador del tema que se trata. De religión no se puede tratar más que con palabras religiosas, con palabras de largo religioso. Eso es bien claro. ¿Cómo sucede que cuando se habla de religión, las palabras van vacías o van trastocadas? Por una realidad muy sencilla. Y es que cuando se trata de religión, todo el mundo entiende dos errores. Una religión determinada, de la cual los creyentes nunca hablan, y una religión reducida a prácticas, que es, en el terreno religioso, lo menos religioso que existe. Así pues, estamos desconcertadísimos. Pero yo debo decir, y lo digo casi con temblor, que un hombre integral, vamos a decir la palabra, estamos hablando de humanismo, y el humanismo quisiéramos todos que fuera íntegro o integral. Como decía Maricent, que apuñó la palabra de forma definitiva, este humanismo, del cual hemos hablado, que queremos que sea íntegro, contiene, por tanto, dos cosas. Como humanismo tiene por debajo al hombre, y como integral, tiene por debajo una totalidad, íntegro en latín. Por tanto, el humanismo integral intentará que la visión y la realidad del homo sea integral. En otras palabras, que no hagamos un humanismo que corte por la mitad al homo y nos quedemos con un hombre desmochado o un hombre mal logrado. El íntegro, por tanto, no es ajeno al homo, sino que el homo, el hombre, si ha de ser hombre, ha de serlo íntegramente. Pero hemos de recordar también ahora que este homo, en su realidad terrena, no es íntegro, sino que este homo, para hacer íntegro lo es en proyección hacia el futuro, como dijimos ayer. Recordando, además, que por muy avanzado que esté el hombre en el camino del futuro, siempre será más el futuro que el pasado. Siempre será más lo que le falta por lograr que lo que ha logrado. Siempre será más el surco que ha de ladrar que el curso que ha labrado. Siempre el hombre será más ser por lo que todavía no es que por lo que ya es. Si no, huimos del humanismo integral. En otras palabras, que lo que digo cuando el hombre es realidad terrena, es, pues, pasado presente como máximo, pero que su gran verdad es el futuro, recordemos a Pascal, el hombre supera infinitamente al hombre. Esto siempre es verdad. Aquí, aquí estoy yo cuando nazco. Pues lo que yo soy, me supera infinitamente cuando yo nazco. Y cuando soy muchacho, me supera más lo que no soy que lo que soy. Yo supero, yo, vocación, supero infinitamente lo que soy. Y cuando tenga 90 años, aquí está la verdad que ayer, el otro día empezamos a explicar con Simón de Boguar, hay que recordarla siempre, a esta señora. Lo que pasa es que no es una santa madre ni un santo padre y se puede uno escandalizar, ya que es la discípula predilecta y secretaria de Jean-Paul Sartre. Esta escribió aquel libro tan sonado, Los viejos, en que habla muy bien de la vejez, que ya cité el otro día. Y si hoy tengo tiempo lo volveré a citar porque sí que es un libro de mi maestro. Decía que este hombre, cuando se encuentre aquí de 90 años, a los 90 años este hombre tiene que decir todavía, el hombre supera infinitamente al hombre. O sea, lo que yo soy como hombre es infinitamente inferior a lo que me falta por ser como hombre. El hombre en cualquier lugar de su vida y en cualquier momento de su vivencia es superado infinitamente, esta línea es infinita, por sí mismo, por lo que puede ser. Si viviéramos cada uno dos millones de años, al morir, todavía sería más lo que podemos ser que lo que somos. Si esto se entiende mal, ustedes dirán, es la degradación del hombre. Entonces el hombre es un pequeño renacuajo que por mucho que viva siempre será más. Esa es la grandeza del hombre. El hombre que en un momento dado dice, yo ya soy yo, este se contenta con poco, este es el pequeño. En cambio, aquel hombre que por muchas cúspides que logre, dice, no, si esto es el principio, y aunque logre alturas del Himalaya, dice, este es el principio, este sabe lo grande que es. El humanismo integral justamente es la afirmación del valor del hombre. En otras palabras, y ahora estamos en el tema, la realidad terrena que en un momento dado tiene el hombre, solamente es una realidad que tiene de realidad en el momento presente, lo poco que el hombre es. La realidad no terrena del hombre, lo que el hombre todavía no es, pero que está llamado a ser, es infinitamente mayor que lo que es. En otras palabras, que la realidad del hombre está aquí. El hombre no es real, yo no soy yo. Ahora, ni a los 15 años, ni a los 40, ni a los 90, el hombre no es real. La realidad del hombre siempre está más allá de él. Esto queda claro, ¿verdad? Pues ya está, ya he terminado. Esta es la religión. Esta es la religión. La religión es la integración de cualquier parte en el todo. Y el todo es lo real, y la parte evidentemente es una parte de lo real, suponiendo que es parte. Así pues, cualquier ingreso en una religión o en una creencia en la religión es un ingreso en la realidad. Como el hombre no logra su realidad, sino en la muerte, o sea, en el momento determinado, en todo caso, si es que la logra, o sea, como el ser del hombre es siempre un ser futuro a su propio ser presente, esta proyección, esta ambición del hombre, o este lanzarse el hombre al centro de la realidad, reconociendo que las realidades que le envuelven y las que ha logrado son apenas mínimas realidades, esto se llama la religión. De todas formas, la podemos estudiar de forma histórica, y queda más clara. Ya avisé un día que el maestro actual único e indiscutible de religiones de la Tierra es Mircea Eliade, el rumano que todavía vive y que ha enseñado durante años en París y que tiene generaciones de discípulos que todavía hoy trabajan por todas las partes del mundo, sobre todo en religiones primitivas actuales. Mircea Eliade ha escrito una serie de libros, pero los principales son Relatados de Historia de las Religiones de Cristian Dac que tienen ustedes por aquí ya, hoy justamente alguno de ustedes ya lo trae. Este libro salió el 49, si no me engaño, en París en francés, de la religión y al cabo de un año publicó este otro libro que este lo aconsejo más para que usted tenga poco tiempo Images and Bond, Imágenes y Símbolos. También anda traducido y la traducción es de Taurus, sino la traducción, la edición es de Taurus. Gracias. O sea que está al alcance de la mano en Taurus. Este es un libro como ven muy pequeñito, fácil de leer, no se canse en las primeras páginas y este hombre tiene la ventaja, como creo que les dije, de cogernos de la mano e introducirnos en el mundo, en el tremendo mundo de la historia de las religiones de la Tierra. hay otros tratados de la historia de las religiones de tipo romántico, o sea, provenientes, aunque sean actuales del siglo pasado, que son el de Padre Smith, por ejemplo, o el de James, este sí lo conocerán, es un volumen muy grande, James es un investigador americano, pero no los puedo aconsejar como Mircea porque son principiantes, Mircea es un monstruo en la historia de religiones, lo domina todo y además tiene la ventaja de cuando pone el ojo en un símbolo lo desintegra, sabe, intuye perfectamente lo que significa a través de dos millones de años un símbolo religioso, cosa que muchos aficionados, James, por ejemplo, no llegan a hacer. Se ven un símbolo y lo traducen como general y hay que ver las proyecciones e interpretaciones de cada símbolo en cada momento y en cada religión, puesto que los símbolos son un lenguaje, evidentemente, y cabe ser traducido y desmenuzado y escuchado. Así que, mientras sigan ustedes a Mircea, Eliado, no se equivocarán jamás. Pero con Mircea hay que tener mucho cuidado porque es un hombre que ve las religiones, el cristiano, ortodoxo, ve las religiones desde un punto de vista de mucha altura. quiero decir que no demuestra tener afición a ninguna religión y que las citas que hace de textos religiosos se hacen siempre con el mismo respeto. Pues bien, el método, el método de Mircea es perfecto porque resulta que toda proyección del hombre hacia el futuro o todo convencimiento del hombre de que lo que es ahora no es lo que está llamado a ser y toda traducción de este balanceo entre el ser y el no ser traducido por actos que pueden ser cultuales o sacramentales o de oración, estos actos son los que le introducen al hombre en la realidad hacia la cual él se proyecta y desde la cual eso es definitivo alguien le espera. Esto se llama Dios. Otra palabra teliosismo teliosismo lo importante es que en general los representantes de las religiones copan a Dios a esta realidad y la palabra religión y la manejan a su ántaro. Lo mejor que se puede decir en toda religión es que puestos los símbolos válidos y eternos en las religiones como es por ejemplo la idea del agua y se habla tanto de la idea del agua porque puedo hacer un paréntesis el agua es una de las formas religiosas universales y tiene dos características el símbolo del agua mejor que se lo lean en el tratado de las religiones donde hay un capítulo inmenso sobre las aguas las aguas son siempre primordiales todavía hoy y si no acelen ustedes a su subconsciente colectivo y verán como lo voy diciendo lo sabían ustedes ya esto es muy importante lo sabían ustedes porque tienen ustedes una fila de tres o cuatro mil abuelos por delante que lo sabían y esto ya es un genocipo y se lo heredan como yo mismo las aguas son primordiales ¿qué quiere decir primordiales? es el caos primitivo es informe el agua no tiene forma toma la forma del recipiente por lo tanto no tiene forma propia es informe primordial esta informe masa del agua empezó a nacer la vida la vida es una forma por lo tanto que en tanto es vida en cuanto se descata del agua la forma es la emergencia del agua pero como el agua es intemporal e informal por tanto digamos siempre la misma las formas que emergen de ella al salir fuera son erosionadas por el tiempo el viento del tiempo si se pone por ejemplo que yo estoy metido en el agua y de golpe afloro al agua bueno pues si estoy veinte años así aflorando el agua la cara me la va nomás a cara el viento el aire el tiempo deforma las formas que emergieron del agua y esas formas una vez deformadas deformadas asedadas asedadas perdida la sustancia la belleza la formosura de las formas que no es fácil que no es fácil que se meten otra vez en el agua pierden la forma vieja se renuevan y nacen y nacen son justos estos ya no es bautismo ya no es bautismo si alguien no nace del agua no tenga vida el testo es de religión estas aguas primordiales pasaron a toda la religión el cristianismo por ejemplo no tiene ningún sacramento original es todo de religión definitiva otra sorpresa de mi sea que debería ser así es que por lo que vamos a decir ahora mismo si el cristianismo hubiese inventado formas nuevas no sería humana no sería una salvación del hombre sería la salvación del ángel todo el esfuerzo humano está aquí y la imaginación del hombre y las prácticas rituales del hombre durante siglos se hicieron precisamente por unas apetencias del hombre a veces ciegas de pasar más allá de la realidad de esto que hemos llamado religión justamente pues bien las aguas poseen esta virtud cuando algo se ha deformado digamos por ejemplo por un pecado por una perversión de la humanidad la humanidad se sumerge diluvio se sumerge en el agua y sumergido en el agua algún representante perfecto saca otra vez la cabeza con formas nuevas una nueva alianza con Dios y la humanidad vuelve a cambiar en terreno individual es que uno nace condenado a muerte y si no quiere que la muerte se lo coma y lo mate no tiene más remedio que sumergirse en el agua dejar el hombre viejo que nació cuando nació él y al salir sale un hombre nuevo con formas nuevas de ser futuro y de ser vida jesucristo recibió todo esto agregue él no vino a destruir la ley sino a concretar si las religiones de la tierra las estudiamos cada una por su cuenta luego las enfocamos hacia Cristo por ejemplo para decir el ejemplo que más conocemos diremos Cristo es un sintetista un relativista no inventó nada es un aprovechado y así claro pero que en ese es el camino resulta que tú no has de mirar a Cristo desde las religiones sino las religiones desde Cristo tal vez nunca va a ser de decirles las cosas y cómo se entienden enseguida si la miras desde Cristo está haciendo que por todos los lados del mundo y de la historia de dos millones de años van emergiendo formas religiosas que en un momento dado viene Cristo y la recogen y le da el sentido de Cristo con eso no tiene nada que ver justamente es esto lo grande que Cristo supiera recoger todo sentido religioso de la humanidad con lo cual he dicho la gran verdad cualquier fundador de religiones las funda desde la increencia el que cree de verdad no funda religiones no hace más que recoger el afán religioso y oriental Cristo no fundó ninguna religión el cristianismo no es una religión no es es la religión en otras palabras cualquier cosa cualquier cosa que de verdad sea verdad es verdad por la verdad bueno pues lo que hace que una religión sea verdadera es que sea verdadera pero que resulta que todas las religiones nacen del corazón del hombre sinceramente son verdaderas porque son lo que estoy diciendo una proyección del hombre hacia su futuro esperan sabiendo que alguien lo espera en el futuro si yo digo muy bien pues esto tiene una forma concreta esto se hace así he matado la misma porque he dicho que la forma de proyectar al hombre hacia el futuro en el cual alguien le espera tiene una forma determinada esto se llama incredulidad no tiene forma determinada por cualquier camino se puede llegar a lograr esto camino positivo esto lo hemos dicho que es cierto por cualquier camino de decisión propia y responsable de libertad se puede llegar a descubrir la propia hambre de inmortalidad y la infancia no hay forma determinada por esto justamente las religiones de la tierra en cuanto son determinadas son primitivas o son provienen de la falta de religiosidad del hombre una religión indeterminada que no destruye nada sino que dice que todo es bueno esta religión es la religión si recurriéramos a la verificación de los primeros cristianos los apóstoles por ejemplo encontraríamos esta verdad los apóstoles jamás destruyeron nada nosotros si cuando llegamos a México destruimos muchas cosas pero los apóstoles no encontrar a San Pablo en el Areopago de Atenas he visto que soy la gente más religiosa de la tierra tenéis dioses por todas partes pero porque siempre San Pablo y 30 es lo peor que puede suceder en cuanto a San Pablo tenéis dioses por todas partes y sois tan creyentes además he visto que tenéis un altar dedicado al Dios desconocido por si algunos los habían perdido incluso al Dios desconocido les levantado un altar a nuestro seo de ese Dios yo quiero hablar y entre todos las visitas y entonces ¿de dónde montó la predicación? sobre un Dios desconocido el Dios desconocido que a pesar de todos los altares que todos llevamos dentro no le tenemos altar todavía porque aunque sabemos que existe no sabemos quién es desnudarse luego la religión para el hombre es esta dimensión el camino hacia una realidad que es la realidad todo esfuerzo de religión por ejemplo sumergirse en el agua para perder la forma vieja o deformada y salir con forma nueva no es más que recorrer el camino de lo que no somos a lo que queremos ser por tanto un bautismo no es más que el desnudarse del hombre viejo que no es para recobrar el hombre nuevo que es eso es un bautismo por ejemplo o cualquier forma de iniciación como puede ser la misma oración o una plegaria o un sacramento como llamamos nosotros todo esto no son más que formas de superar la realidad apenas real actual y pasar a la realidad totalmente real una iniciación por tanto es una introducción al mundo de lo real y lo repito porque el mundo materialista nuestro nos ha hecho perder de vista esta realidad como si pasáramos de lo real a lo irreal cuando yo me muero paso del mundo real de estas hermosas bellezas y colores de primavera y de hermanos que tengo lo dejo todo y paso a un mundo es al revés lo que estamos viendo son sombras son proyectos de realidad son códigos que se van desarrollando pero no estamos en la realidad la realidad se logra cuando uno logra hacer el camino desde esta tierra a otra tierra cuando se pasa la frontera entre lo irreal y lo real lo irreal es lo presente lo real es lo futuro esta es la religión decía pues que toda religión que sea verdadera lo son todas y son sinceras vienen de particular que recogen el hombre por su ombligo digo el ombligo porque es la palabra religiosa se llama el ónsalos en griego lo nombril dicen los tantos se le coge al hombre por el ombligo por donde fue engendrado por el principio de su crecimiento se le coge al hombre por ahí no por tanto por los pelos o por la mano y desde su realidad que es promesa gira de él hacia adelante esto es la religión por tanto una religión que se sitúa en el exterior del hombre en la epidermis en la cabeza en el corazón en las manos en los ojos no es una religión la religión o coge al hombre por el ombligo por la raíz del ser o no es auténtico por tanto mucho cuidado con definir religiones por sus prácticas por eso es creyente aquel que es creyente aquel que es creyente nada más no hay otra definición y esto no es definición es explicación no se puede decir de otra manera uno puede llenarse de prácticas religiosas y no ser creyente es una de las crisis de hoy precisamente y uno puede no tener ninguna práctica religiosa y ser profundamente creyente también se da la realidad hoy en cambio la única respuesta es que el creyente es aquel que lo es aquí que lo es desde el punto de vista de su desarrollo desde su ombligo y desde ese desarrollo desde el centro de su ser camina al logro de su ser esto se puede explicar después de aquí las palabras por otro lado por ejemplo hablando de mafia y hablando de superficie es lo que hace también Mircea insisto en que quisiera que esto quedara claro porque sientes muy peligrosa de algo muy peligrosa no, no no se condena nada de lo que cualquiera de nosotros se esté haciendo sino todo lo contrario lo que se depende es que lo que estemos haciendo tenga sentido pues bien si lo que estamos haciendo tiene sentido ya somos creyentes eso es todo tener sentido es tener una línea hacia el futuro por ejemplo la magia así desde la magia veremos otra vez la ruta ¿qué es magia? ¿qué saben que desde el mundo primitivo el hombre ha tenido magia? el hombre descubrió seguramente entre horrores todos los historiadores ya han visto entre horrores el hombre primitivo descubrió que había fuerzas que no podía controlar el rayo por ejemplo la tormenta el viento la muerte el hombre primitivo no sabía el día que gozaba el sol como hoy a medias no sabía si mañana volvería a eso porque no sabía cómo funcionaba el universo vivía en terror constante terror por la naturaleza circundante por los animales y por los fenómenos meteóricos que no sabía cómo funcionaba este horror lo llevó al descubrimiento de algo más poderoso que él vivo o no vivo es otro tema pero que sí que podía conocer el viento por ejemplo y el rayo es el primer descubrimiento de la divinidad parece cierto hoy que el descubrimiento de la divinidad se hizo por el miedo esto lo dirán ustedes muchas cosas muy superficiales por ejemplo el canto el marxismo y verán que la religión es hija del miedo Freud ahí navegó todo lo que pero Freud como dirán en mil sea se lleva el palo Freud hizo el estudio psicológico psicoanalítico de las religiones leyendo a Atkinson y Atkinson es un divulgador de los símbolos religiosos de los cuales no acertó ni uno en su explicación y eso sirvió de punto de referencia a Freud para la explicación del fenómeno religioso leer la introducción de la misterialidad y verán ustedes cómo puede un sabio como Freud patinar llegándose a un libro que le debe de un especialista y de una cristiana porque la interpretación es toda errónea sí parece cierto que el hombre llegó a Dios por el miedo eso sí parece cierto o sí se quiere todavía que llegó a Dios por la indigencia viendo que no tiene defensa que es pobre que es un gusano ante los grandes acontecimientos exteriores que no puede dominar por la pobreza es curioso que Jesús habla mucho de esto los ricos no descubren a Dios los pobres descubren a Dios esto los curas fáciles yo en día lo publicaron en política y dicen que los ricos no tienen salvación y los pobres se salvan todos por brutos que sean Cristo no tiene nada que ver con esto ahí está la riqueza la saturación es que esto es profundísimo la riqueza la saturación el hombre que dice yo con esto ya soy yo y me basto esto no llega a Dios está aquí parado ya no tiene camino aquel que por mucho que tenga de esto diga no pero yo no soy yo yo quiero caminar yo quiero lograrme este sea lo que sea este tiene a Dios este es pobre yo esto no me basta yo necesito más yo aquí no puedo vivir esto no no me atan este es pobre este está mendigando por rico que sea por tonedades de dinero que tenga no le bastan es el que está las gracias de Cristo hay que cogerlas como son no solamente de un gran profeta que merece un todo respeto o un gran filósofo como los griegos sino además de una persona divina metida en cuerpo humano que esto es muy serio y además muy religioso esto no vamos a hablar para este año eso tiene dimensiones fantásticas que o se descubren o no se descubren pero entonces se patina cuando no se descubren decía esto para decir que el hombre por miedo o por pobreza porque se sintió miserable acudió a Dios y si esto es hecho como dice Van Bull por ejemplo tendríamos una explicación de por qué las culturas cuando logran su cúspide por ejemplo nuestro industrialismo actual o del siglo pasado ya cuando logran su cúspide llega a una saturación de tal manera que el progreso que logran les satisface el progreso es interminable el progreso está en nuestras manos la industria es la salvación del mundo cuando esto se produce el hombre cae en la irreligiosidad ¿se entiende? y eso ha pasado en toda historia un progreso industrial comercial o de bienestar lleva siempre a una incredulidad claro porque el hombre se satura y cae en la tentación de lo real que es lo irreal presente y cuando cree que esto le puede llenar todas sus hambres y apetencias se queda con ello claro no hay que decir y los ciclos históricos llevan a estas conclusiones esto confirmaría pues que el hombre necesita el miedo que curioso para descubrir a Dios por cuando se satura de sí mismo pierde de vista a Dios el hombre feliz o el hombre logrado o poderoso como el de hoy no necesita divinidades estoy hablando de Dios sin haberlo explicado pero espero que por lo menos nos entendamos necesitan trascendencia y es el miedo el principio este miedo es un principio es el ombligo es la forma que emerge del agua y que una vez sumergida en el agua descubre que fue tan pobre el hombre que necesitó el miedo y lo sigue necesitando para encontrar a Dios pero que no es el miedo que crea a Dios sino que en todo caso es Dios quien crea el miedo para llamar al hombre la atención de donde ha de ir a parar claro que no es lo mismo ahí está Atkinson y Freud el miedo crea a Dios sin miedo no habría Dios es todo lo contrario Dios es tan Dios que se vale del miedo en un principio para que el hombre le descubra una vez descubierto una vez descubierto el hombre insisto no descubra Dios sin más una vez que el hombre descubre que es pobre y que le falta mucho por caminar entiende el camino del nomadismo de la trasumancia y trasumante apátrida de todas las patrias descontento de todas las realidades insatisfecho con toda la riqueza del mundo emprende un camino que nunca termina este hombre es el que descubre la riqueza el miedo enciendió la marca el hombre creyó dos cosas en un principio bueno en un principio creyó que las puertas telúricas en el mundo han visto las puertas de la tierra el terremoto las estaciones por ejemplo cuando venían bien o venían mal si el hombre logra cogerlas las tendrá a su disposición se llama más las pinturas rupestres de alta mira por ejemplo son un caso físico los animales el totem es una realidad peligrosa que si logras recortarla digamos definirla señalarle fines definirla ya la tienes ahí a tu disposición Dios Dios las fuerzas telúricas el animal peligroso si logras darle forma lo has puesto en tiempo es la manera cuando en tiempos pretenicios se descubrió la palabra también la palabra cayó en este error si logramos definir lo que es todo este mundo de aquí en el cual hemos entrado que llamamos futuro y que llamamos Dios ¿a dónde vamos a ser nosotros? si todo este mundo logramos llamarlo de alguna manera por ejemplo Zeus Dios por ejemplo Olimpo el cielo por ejemplo ya lo tenemos en la mano así como el animal pintado ya nos sabe en las manos y lo podemos manipular así la palabra es un animal pintado la palabra también la podemos manipular si logramos decir la palabra que hay aquí cielo Dios lo que sea de forma que el miedo llevó al hombre a un descubrimiento esto es peligroso pero si logro tenerlo en mis manos lo tendré a disposición y así tenéis que los dioses que pueden ser luego un trozo de barro de madera una figuración de la divinidad como los tienes ahí les haces un sacrificio o aunque sea humano o de animales o les ubicas en una fiesta los dioses quedan contentos ves como los tienes ahí quedan contentos y tú haces tu vida o por ejemplo coges una palabra y la haces tabú por ejemplo ya ves que los hebreos que no se puede pronunciar la haces tabú la palabra la receta ya que el sabio fue justo todo esto magia significa que Dios está a disposición del hombre religión significa que el hombre está a disposición de Dios pero es que como jugando con las palabras se aclaran cosas pues bien desde el miedo digo que parece seguro por lo menos que desde el miedo empezó el hombre este camino de insatisfacción pero en primer momento que fueron las cavernas millón y medio de años intentó que este ser que luego va llamando por sus nombres padre secundador etcétera etcétera luz sol animal potémico este Dios si logra definirlo pintarlo de alguna manera o decirlo con alguna palabra este Dios está a su disposición esto es magia pero recordemos que la magia que duró un millón y medio de años por lo menos no ha terminado ustedes seguramente conocen gente que intenta poner a Dios de su parte señor que llueva hoy esto es magia están pensando en su oración si ya definiré la oración por otro lado leo y la oración y la hago pero tener a Dios disponible decir no yo tengo maneras de hacer que Dios haga mi voluntad esto siempre es magia somos nosotros los que hemos de hacer la voluntad de lo infinito que nos espera no es lo infinito que se va a llegar a lo pequeño real que somos nosotros saturándonos en lo real y haciéndonos que queremos asustes en lo real que tenemos que sería dejarnos plantados en el camino sentados en la cuneta justamente no lo hará por tanto si tuviéramos una manera de decir a este ser de aquí déjame en paz déjame en paz esto es magia es que no te puedes dejar en paz por definición no te puedes dejar en paz tiene que tirar de ti por el ombligo por el ombligo no por la mano y llevarte para adelante hacia tu definición así se entiende que en la antigüedad judaica de otro nombre se diga no te harás forma ni figura de Dios ni en la tierra ni en el cielo ni abajo de la tierra no se pueden hacer figuras de Dios eso se llama idolatría esto es la magia y tal por tanto la religión verdadera digo verdadera es llena de palabras la religión del ombligo la religión del ombligo consistirá en vencer toda magia que es lo contrario de religión es poner a Dios a mi disposición pintándolo o dominándolo arrayéndolo hacia mi no yo hacia el o diciendo una palabra de Dios no te harás figuras de Dios Dios no es figurable porque si se figura es magia si dices no es que yo por mucho que pintara aunque pintara toneladas de cosas no llegaría a pintar a Dios es sencillo cosas futuras no pueden hacerse figuras de Dios ni puede pronunciarse el nombre de Dios porque Dios no tiene nombre cuando Moisés le pregunta a Dios y le digo al faraón como te llamas tú y él contestó se contestó yo soy el que soy esto es mi nombre mira por donde es mi nombre por aquí vosotros estáis ahí todos de camino del no ser al ser yo estoy aquí fijo ya yo soy el que soy mi nombre es ser ahí ya yo soy el que soy esa es la definición de Dios pero como del ser no tenemos idea no le podemos definir ese ya está ahí bueno pues Dios es el ser el ser pero si alguno de nosotros tiene algo de ser es que Dios Dios el futuro es al mismo tiempo la fuerza interior que nos imputa hacia él o sea que si Dios despertó el miedo en el hombre el miedo en el hombre es Dios que tira de él hacia superar el miedo y que no se supera el miedo por la magia pintando a Dios o figurándonos con figuritas y con la fría o diciéndonos con Dios con lo cual hemos llegado a un punto de volar la religión la auténtica que se le cura lo primero no puede tener figura lo segundo cuando se habla de Dios nadie sabe de quien habla porque Dios es indefinido porque está más allá de nuestras experiencias y no cabe por tanto porque en las palabras tenemos experiencias yo digo avión sé lo que es un avión porque lo he visto en tiempos de Cicerón que recorren las obras de Cicerón no encontrarán jamás la palabra avión claro así no lo sabía nadie avión pero él no puede hablar de avión es uno de los criterios de la artística sexual si San Pablo me dice pasé de Troia a Galacia con el corte no puede ser de San Pablo solamente por la palabrita corte no hay por aquí que ya está lo hacía aquí pero también el hombre solamente dice en palabras aquello que se tiene como de Dios no tenemos ninguna experiencia sino que lo inexperimentable de Dios no podemos hablar podemos hablar con palabras que nos aproximen o nos ayuden a entendernos como método pero como palabras finales diciendo yo voy a decirte esto como se define no esto no se puede pintar ni decir esto fue justo Dios es el ser que no se puede decir ni decir por tanto decoración de la religión no hay figuras ni hay palabras posibles y cualquier otra figuración cultual modos de culto elementos de culto sacerdocio etcétera etcétera todo esto siempre es secundario en toda religión las religiones de la tierra están llenas de templos y sacerdotes donde no se hace religión y en cambio la tierra puede estar llena de ríos o de finos le analizó a Elias por ejemplo en China en los fluidos donde se hace religión se va a hacer religión no hay formas religiosas determinadas si se determina esto se llaman las religiones de la tierra las cuales son siempre caminos hacia la auténtica religión no definida ni definida por tanto no se puede poner en ninguna religión ni se puede predicar ninguna religión con formas determinadas sino con formas totalmente indeterminadas los que crean que estoy desbarrando se recuerden alguien dijo en esto conocerán que sois míos los fluidos ahora pongo desde la determinación que determinación hay si os amáis unos a otros y no añadió nada más eso es muy indeterminado es universal es humano es justamente la proyección del hombre hacia la persona por tanto lleguemos a una conclusión con la magia la historia de las religiones como promoción humana como proyección hacia el futuro que es la religión nos dice que toda forma religiosa determinada es un estadio determinado un momento de la religión no la religión que un nombre determinado de Dios cielo infierno sacerdote etc. es un momento determinado muy válido en ciertos momentos a veces indispensable pero no definitivo porque la religión sigue adelante siempre consecuencia eso sí que espero que lo entendamos bien porque ya es el primer capítulo el hombre es de mi fea el hombre que de verdad cree es el que cree en una sola cosa el hombre que no cree en muchas cosas el increyente necesita infinidad de apoyos para aguantarse el increyente cree en muchas cosas si le quitas un símbolo religioso un sacramento y el mundo se reúne el que no cree cree en muchas cosas el que cree cree solamente en una esta que está pintada en la vida simplemente no es digamoslo de otra manera todavía el hombre en cuantas más cosas cree menos cree y en cuantas menos cosas cree más luego el que cree de verdad el verdadero creyente o el religioso de verdad es el que no cree en ninguna cosa que cree eso también está dicho maldito el hombre que se apoya en otro hombre otro hombre significa otro hombre instituciones humanas formas humanas formas culturales o históricas de religión invento de hombre tú apoyas tu fe en un hombre en una circunstancia en una forma determinada tú haces magia y la magia es primitiva es un camino hacia la religión pero al revés es un camino torcido hacia la religión la religión es que el hombre que yo estoy caminando hacia Dios no que Dios camina hacia mí y todo lo demás es secundario si yo camino no necesito nada si no camino me rodearé de herraduras o de cuernos o de amuletos evidentemente que sustituyan el camino que no estoy haciendo hay mucha gente que está cómodamente apoltronada en su poltrona y en su casa o en una situación religiosa pero que no camina y eso no estoy bien y al revés puede haber gente totalmente inquieta caminando por todos los caminos del mundo sin ninguna forma religiosa determinada y es casi estrella desde todos los caminos recuerden a Juan Bautista preparad los caminos al Señor no el camino para ir hacia el Señor todos los caminos han de estar preparados todos los caminos porque no hay camino por cualquier camino se va con tal de que sea este movimiento superstición superstición es por definición otra fe supersticio es una palabra latina que Cicerón emplea mucho en el de Natura de Orm y el de Natura de Orm como ustedes saben es un panfleto de Cicerón contra los dioses contra todos los dioses romanos en realidad es una forma de ateísmo o por lo menos de agnosticismo religioso superstición significa no tanto no te se vienes ahí está la diferencia no tanto magia en poner a Dios a nuestra disposición esto es magia no tanto en inventar por tanto unas formas de divinidad que podamos manipular los de Kiches los ídolos o unas palabras determinadas que podamos manipular para entendernos como hemos hecho como hace la iglesia cristiana desde siglos equivocadamente sino sustituir la verdadera forma religiosa por formas falsas o sea la superstición es una religión falsa no te se vienes las religiones que llamamos falsas no son falsas si son sinceras si son caminos aciertos no hablo de hablo de la sustitución de una religión de cualquier religión de la forma religiosa auténtica por su hausión si yo dijera por ejemplo yo estoy convencido de que mi vida es un camino hacia el infinito pero como esto supone esfuerzo yo hago de mi vida una situación real y actual yo me asiento me establezco y me instalo aquí y no quiero saber nada esto es superstición es cambiar la meta de la religión o por ejemplo si yo digo para mi la religión es bautizar a mis hijos esto es superstición bautizar a mis hijos porque pongo la meta en el bautismo cuando el bautismo es una entrada en la religión es una forma de entrar no de religiosidad por tanto superstición debe entenderse más claro en cualquier fijación de la religiosidad en formas determinadas no ya en la magia que son del salmo de prestidificación las formas sino en formas determinadas cuando yo digo por ejemplo el musulmán si sigue musulmán no se puede salvar esto es superstición o cuando yo digo el cristiano solamente el cristiano se puede salvar esto es superstición porque hago de una forma religiosa la religión claro ustedes piensan que superstición es creer que el viernes es un día malo y que si embarcas en martes y en trece se cae el avión también es superstición porque es meter algo de dignidad en una cosa determinada pero la llevamos mucho más acá superstición es hacer de cualquier forma religiosa una situación definitiva religiosa de cualquier forma religiosa la religión que es el momento actual de las religiones de la tierra los verdaderos creyentes de cualquier religión creen que solo su religión es verdadera o salvadora eso es falso eso es falso ustedes están preguntando y el cristianismo no cree que su sí señor el cristianismo predica que su religión es la auténtica y salvadora y tiene toda la religión porque la religión cristiana es la que dice que desde toda creencia auténtica se puede llegar a Dios y me han seguido si si es verdadera la religión que diga la religión consiste en esto y esto se hace de cualquier forma en avión en tren a pie rebotados lo que quiera de cualquier manera esta es la religión y eso es lo que dice el cristianismo si se entiende si el cristianismo o alguien de nombre cristiano dice no 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 la religión es la cristiana y cristiana significa que plan 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 y no nos dice esto este no es cristianismo esta es superstición o sea que hay que hacer rápidamente una depuración de la religión para llegar a ver la inmensidad del humanismo auténtico o integral para ser integral el humanismo ha de recoger al hombre en toda su profundidad hemos visto unas tantas profundidades estos días y hoy hemos visto desde un ángulo muy difícil espero que nos hayamos entendido el de la religión que es la profundidad de las profundidades evidentemente entendido así el hombre no religioso es el hombre más triste de la tierra el hombre no religioso no puede salvarse pero miren que la pizarra cuando yo hablo por favor el hombre no religioso no puede salvarse claro si se sitúa aquí si no es religioso si no tiene futuro si no quiere futuro el hombre no religioso no puede salvarse lo que ocurre es que hemos de preguntar ¿y qué es un hombre no religioso? es que puede haber hombres tan en la animalidad que se sitúen aquí y se queden aquí felices puede haberlos no lo sé si los hay estos son los más tristes de la tierra estos han renunciado a su propio ser porque como aquí yo no soy el que soy si me quedo aquí me quedaré no siendo el que soy por tanto se los repite por tanto el hombre que no cree está amputado en su interior de lo mejor de él a ver si también es cierto de lo mejor de él de su verdadera vocación de su propio ser el hombre no creyente es aquel que ha dicho yo no quiero ser el que debo ser ¿será este hombre? no lo sé no lo sé desde luego no basta que uno lo diga cuando yo digo yo no creo ¿estoy diciendo esto o no? porque si yo cuando digo yo no creo estoy diciendo que creo que yo no creo y creo que no creo porque no creo ciertas cosas yo no soy un crédulo ahora cuando yo digo yo no creo y con ello quiero decir no creo porque estoy convencido de que más allá de mí no hay nada sino que todo lo que soy lo soy y se terminó por ahí sí que no creo eso sí que es verdad pero la acusación de ateísmo de uno mismo en general no suele ser de esta profundidad suele ser que no te sientes la creencia que no crees en Dios es muy curioso cuando uno no cree en Dios lo que pasa es que tiene la lista de dioses delante y dice ni Mahoma ni Buda ni Vishnu ni Cristo no me convencen claro porque los tienes retratados es que no se retratan los dioses si tú reniegas de un dios que tienes delante no reniegas de un dios los dioses no se están delante es muy profunda la confesión de ateísmo como es muy profunda la confesión de ateísmo terminemos si de verdad el hombre es humano es consciente de su propia dimensión dimensión que es de futuro de futuro aunque vivamos dos mil años la humanidad lleva dos millones de años de existencia y su porvenir su humanidad es futura todavía así misma la humanidad camina hacia su futuro y si vivimos dos millones de años más seguiremos caminando hacia el futuro por tanto fíjense la dimensión que tiene este futuro y si vivimos trillones de años seguiríamos caminando hacia el futuro esta es la religión el caminar de la humanidad desde una tierra maldita a la tierra de promisión el caminar si quieres por el desierto de la vida o el sumergirse en las aguas y salir cada vez con formas nuevas que se deterioran pero vuelven a renovarse en las aguas primordiales esta es la religión y esto se puede conseguir desde cualquier religión el cristianismo no hace más que decir esto justamente llamarnos la atención sobre la profundidad del hombre quizá lo descubrimos por el miedo pero ahora ya no es miedo porque justamente esta profundidad puede llegar al lugar y a ser dueña del lugar desde donde nos venían antiguamente los miedos porque nos venían de ahí por tanto será la superación de todo miedo aquí podría citar un texto muy bonito pero no se cita bueno yo les agradezco tanta atención estos días pasados hemos terminado ya la clase espero que algún día nos volvamos a encontrar pero si sobre todo yo creo que no podemos terminar de decir que un humanista si lo es de verdad y convencidamente lo es radiantemente es necesario que la humanidad perdida entre tantas religiones de la materia del positivismo de la industria del astronautico del poder o de la bomba atómica se dé cuenta de que todo esto junto no es religión ni le puede hacer fe cómo se dará cuenta no por predicaciones justamente porque estas cosas no se entienden sino es con muchas palabras maldichas llamando al tenedor a aquel aparato de pinchar eso lo digo para mí estas cosas no se dicen porque uno es ignorante y son muy difíciles sino que se dicen con la conducta del humanismo ha de ser una búsqueda constante radiante pasando por las dificultades de la vida y sabiendo que en realidad este camino tiene un fin que es la grandeza de nosotros mismos descubierta en la inmensidad de la trascendencia y de la inmortalidad si esto se lleva así es evidente la predicación es irresistible y estamos en una depuración incluso de religiones y de cristianismo que hace mucha falta no hace falta que el hombre sea creyente de una forma religiosa sino que lo mejor que puede hacer el hombre es serlo de una forma irreligiosa como insinuaba siempre Jesucristo desde ahora llega un tiempo en que ni en el templo de Garitín ni en el templo de Sion los adoradores auténticos adoran a Dios en su corazón en el ombligo muchas gracias aplausos gracias 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 a ver bueno ustedes hemos corrido demasiado hemos corrido demasiado y no nos encontramos en el texto 16-18 de San Mateo Cristo habla a Pedro después de una profesión de fe en que Pedro ha dicho tú eres el hijo de Dios vivo que ahí está el problema que lo aclara todo pero no tenemos tiempo luego Cristo le contesta en paralelo tú eres Cristo el Hijo de Dios paralelamente a la respuesta y tú eres Pedro y sobre esta piedra el Hijo de Dios esta iglesia es eclesia griego de eclei que significa congregar bueno traducción castellana sobre esta piedra o sea sobre esta confesión de fe que tú has hecho que yo soy el Hijo de Dios ser el Hijo de Dios significa que es yo que soy hombre como tú me ves soy Hijo de Dios es nuestra boca este tiene un camino que recorrer hacia la filiación divina llegar a ser Dios bueno pues esta confesión que tú has hecho esto es la piedra sobre la cual edificaré mi congregación esta iglesia no es una iglesia sin más una sociedad fundada por él significa que todos aquellos que se pongan de acuerdo en este camino y lo quieran hacer juntos en esto conocerán que soy graciosa maíz estos fundan una asociación automática no sin más el hecho de caminar juntos y hacer una excursión juntos nos constituyen reuniones y la base de esta reunión de todos aquellos que caminen juntos hacia el infinito dándose las manos con amor la base es esta confesión de fe que tú has por tanto todos aquellos que caminen juntos dándose las manos caminarán sobre la base de que el hombre es hijo de Dios esa es la traducción castellana de Mateo 16 18 por tanto la iglesia que existe hoy en día o no es nada y considero que es o no es nada o es justamente la sociedad de los creyentes que caminan hacia Dios sociedad significa comunidad de amor que caminan hacia Dios esta es la que fundó Jesucristo como usted ve no ha dicho jamás Jesucristo que estos sean solamente los bautizados cuidado vendrán de oriente y occidente y os arrebatarán el reino de los cielos y los no bautizados cualquier persona que camina hacia Dios de buena fe amando a su hermano está fundado sobre esta a todos los hombres de buena voluntad no es una religión determinada la de Jesucristo todos los evidentemente ya lo ha dicho el Vaticano II menos mal usted recordará que el Vaticano II dice todos los hombres de buena voluntad desde Adán al último creyente empieza usted Adán no sabemos quién es pero el primer mono erecto ese forma parte de la iglesia del Vaticano II y nos ve le faltaban dos millones de años para que llegara Cristo pero Adán sea el que sea el primer pensante que hubo este ya es cristiano si está de buena fe claro y el último cuando sabemos quién será David en la Tierra que a lo mejor no será cristiano oficialmente es que pertenece la iglesia la de Jesucristo y la de Jesucristo y la de Jesucristo dada la libertad del hombre yo diría que esto es una respuesta que cada uno debe pensar y dársela a nivel humano y personal estamos en lo mismo no hay formas determinadas de religión esta es una forma religiosa cada cual responsablemente debe interrogarse sobre las opciones vitales quizás tenemos tiempo en otra ocasión hablaremos del compromiso de los existencialistas que aclara muchas cosas uno en tanto avanza en la vida en cuanto renuncia tú terminas el con y tienes por delante 30 carreras posibles te licenciarás en una en cuanto renuncies a 29 no se da más renuncia tú eres soltera y vas por la vida y tienes infinidad de amigos te casarás con uno y has de renunciar a todos los demás la opción de la vida es sobre infinidad de posibilidades cuantas más mejor coger una y cerrarse todas las demás y además cogido el camino pronto vienen otras opciones también cogerás una y dejarás las demás no se refiere a esto Jesucristo al decir quien pierde su vida por mí el compromiso no es eso el compromiso es la explicación de que cada uno ha de ver entre mil posibilidades cual escoge porque somos un como lo hará pues procurando no guiarse por el capricho del amor propio sino más bien por lo contrario y en caso de dualidad indescifrable pues determinarse por algo concreto en cuanto a la vida sí en cuanto a la vida tiene usted en cuenta aquí dentro estamos en semillas se acuerde que decíamos un día que la persona es una semilla y luego la vida es el desarrollo aquí dentro es una semilla si tú tienes una semilla si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto esto es la vida que tenemos esta vida real y material que tenemos con todo su compromiso alrededor es una semilla que llevamos en la mano si yo me empeño en llevar esta semilla en la mano voy adelante con la semilla en la mano y cuando muero tengo la misma semilla en la mano en cambio si me desprendo de ella por ejemplo si me desprendo de ella en mis puntos de vista egoístas o en mis relaciones que me hacen perder